Para una velada de boxeo, ¿cuál sería vuestro cartel de artistas perfecto? Esa actitud que él tiene, ese… Él lo tiene. Es un evento que es de partirse la cabeza, entonces tienes que llevar a gente que canta detrás, ¿sabes? Me estáis tirando nombres fuertes, ¿eh? A esa gente le llamas y no te respondes. Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Hoy tenemos a dos invitados aquí en casa. Manuel Turizo, bienvenido. Gracias, hermano. Y Saiko, bienvenido. ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí. Yo, por lo menos, que te veo desde chico, estoy aquí flipando, vaya. Vosotros no sois pareja, ¿no? No, nosotros no, por ahora no quiere. Es que sabéis que yo tuve una época, una racha de mi vida que empecé a tener mala suerte con eso. Yo entrevistaba a gente. Y la relación luego acababa mal. Nosotros, de momento, no creo que… ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no crees que pase, ¿no? Hoy vamos a charlar tanto con Manuel como con Saiko, porque además tú, Saiko, estás a punto de sacar álbum, lo sacas el día 26. Estás emocionado, me imagino. Yo estoy como un parto, tío, que al final son un montón de meses trabajando y piensas que ya está tu hecho y de repente tienes que hacer un millón de cosas más y falla esto y falla lo otro. Y es como que todos los días te acuestas que dices… ¿Saldrá el 26? Porque a lo mejor mañana me cae un mes de orito, porque ya no sé qué es lo que queda, por qué pase. Y a ver, yo como mi primer disco, ¿sabes? Pues estoy súper contento y tengo un montón de ganas. ¿Tú lo has pasado mal con el tema de las expectativas que puede tener la gente o con tus propias expectativas y demás? ¿O cómo lo has llevado? Yo nunca suelo tener expectativas y siempre me dejo sorprender. Y la gente, pues tampoco puedo controlar lo que espere. A lo mejor espera que haga una portereta y un triple mortal. Y yo, ¿sabes? Yo he dado todo lo que he podido y sé que la gente lo va a apreciar, pero al final esas cosas no las podemos controlar nosotros. Manuel, ¿tú estás por aquí por España también? En tus días, hoy o mañana arranco ya otra vez para otro lado. ¿Cuáles son tus planes los próximos meses? Los estoy armando mi álbum, el cuarto álbum. Ok. ¿Pero de momento es algo que va a salir para este año o crees que será para...? Yo creo que al final de año, de pronto. Al final de año. ¿Y vas a estar de gira por algún sitio? Pues en verano. Desde mayo hasta agosto estamos aquí, en España. Después en octubre otra vez volvemos. En realidad este año creo que me vamos a ir para acá. Lo acabas de pensar y te has quedado un poco impactado y todo, ¿no? Sí, sí. ¿Has pensado que vas a estar aquí cuatro meses y vas a estar en España? Relativamente. Y después me voy un mes y vuelvo otra vez aquí hasta final de año. ¿Tú has escuchado el álbum de Saiko? ¿Te lo ha enseñado un poco? No me lo he mostrado todavía. No, no te ha mostrado nada. No me lo he mostrado. Tampoco me ha dicho nada, ¿eh? Ha quedado yo más. No me ha dicho, oye, ponme algo, no me ha dicho nada. Pero tú, Saiko, está ya todo 100% cerrado, ¿no? A ver. O sea, podrías sacarlo ahora mismo. Al final, cuando no crees que está todo listo, salen cosas siempre. A ver, cada día hay una sorpresilla de esas que te dejan tieso, ¿sabes? Porque claro, es muy difícil como decir, vale, ya está. Aquí he terminado el disco, para mí está perfecto. Porque realmente tú empiezas a hacer y cuando paras, ¿sabes? Porque no es como una serie de Will, Ray y Vegetta que se van a las naves y te matan al dragón y a la mierda. Yo qué sé, yo no sé cuándo parar, ¿sabes? ¿Tenéis alguna colaboración que todavía no habéis hecho? Que hayáis dicho, hostia, me haría mucha ilusión que esto pudiese pasar en algún momento. Y así, a lo mejor, yo qué sé, igual lo ve y sirve de algo, ¿sabes? Mi artista favorito es de La Fuente, que es de allí, de mi ciudad, ¿sabes? Yo al final me he criado con su música. Y bueno, no sé cuándo saldrá esto, pero ya supongo que todo el mundo lo sabrá. Y yo en el disco tengo un tema con él. Y para mí eso es, madre mía, lo más grande que me ha pasado nunca. Vale. O sea, que tú ya has cumplido por tu parte. Yo he cumplido. A mí me puede pillar a un camión que yo ya... El disco está programado y el tema va a salir igualmente, así que... ¿Y tú, Manuel, por tu parte? Porque tú tienes colaboraciones ya muy top también, pero ¿hay alguna internacional incluso? Siempre tú tienes cosas que quieres hacer. Siempre haces conmigo. Yo siento que todas las personas que yo admiro, que yo respeto, que me... Es el momento de tirar el latín aquí, ¿eh? Para que lo vea. Bueno, brother, yo no sé, por ejemplo, de mi país, Karol. La auténtica bichota cuatro Bernabeus, ¿eh? Eso es una auténtica barbaridad. Va a romper. ¿Estuviste por Aysaiko grabando con Iliatopuria también? Toda la canción entiendo que surge por la victoria de Iliatopuria o si llega a perderla, hubieses grabado igual. A ver, yo es que... O sea, yo en ese momento estaba en Medellín, estábamos viendo la pelea y cuando salió con esa canción y dijo lo de yo lo soñé y tal... Fue un momento increíble. ¿Lo pensaste ya en ese momento hacer un tema nada más verlo? Lo pensé como después, pero en el momento me transmitió muchísimo. Yo no sé como la típica persona que te digo, es que esto me ha transmitido, o sea, sin más, en plan, nada, obviamente yo no tengo nada que ver con Iliatopuria, eres campeón del mundo dando hostias y yo, pues bueno, hago música. Pero en parte me sentí un poco identificado con el decir, mira a este tío que lleva soñándolo toda la vida y ahí está haciéndolo, ¿sabes? Ahora mismo está demostrando que es que no, además no es como hablar, es que se está dando de hostias, lo está demostrando. Claro, tú, ¿sabes con esa canción haces un estilo que no te hemos visto tanto, ¿no? Yo creo que haces un estilo que es un poco más trap, un poco más tirándole a mucha gente o, sobre todo, un poco también a las redes sociales. Yo no soy tonto, yo tengo un móvil en la mano y yo sé todo lo que dicen de mí y todas esas cosas, y al final, por ejemplo, el año pasado, cuando saqué Supernova, yo lo pasé bastante más y me tuve que quitar las redes sociales, porque al final yo soy un chaval y tampoco estoy acostumbrado a esa presión, porque claro, cuando saca algo que es relevante, llega mucha gente, igual que llega mucha gente, bien, o gente que es fan o que te conoce, llegas también a un abenico de personas que o no te conocen o te odian por lo que sea, o tú les caes más, que lo entiendo, y es como mucha presión porque a mí no me gusta, a mí me gusta estar en mi piso, jugando al FIFA o a cualquier juego, a mi play, tranquilo, no quiero saber nada, no quiero pelear contigo, en plan, no quiero saber nada de ti, déjame que yo te quito tranquilo, ¿sabes? Tú, Manuel, el tema de los haters y demás o de las redes, ¿tú le haces menos caso o también eres alguien que está conectado con...? Yo siento que cualquier humano es más fácil recibir cuando te tiran mala energía y cuando te tiran buena energía. Tú le dices a una persona en la calle, le sonríes y le dices algo bonito y no te va a responder, tú le dices, hijueputa, malparido, y te responde, te lo aseguro que te va a responder, que somos así. Sí, sí, es verdad, es verdad. Tienes que hacer el ciego y el sordo, bro, porque es que... Ya. El 13 de julio hacemos un evento en Madrid, que es la velada del año. Para vosotros, personalmente, para una velada de boxeo para una noche en el Santiago Bernabéu, ¿cuál sería vuestro cartel de artistas perfecto? Yo, que me encantaría que fuese Anuel. Anuel. Es algo, cabrón, pero... Bueno, yo no sé. Claro, ya. O sea, algo... Bueno, vale, se puede soñar lo que quieras, ¿no? Yo creo que Arcángel rompería durísimo. ¿Tú has estado en un concierto de Arcángel? Sí, y él tiene el... Esa actitud que él tiene, ese... Le pega, ¿no? A tía Anuel, ¿por qué te pega la velada, Saiko? Porque te pega para ese... Sí, tío. O sea, es que estaría leyenda, la verdad. Y al final es como que es un evento que es de partirse la cabeza. Entonces tienes que llevar a gente que canta detrás, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, Brian Myers también estaría súper bien. El Duco, que bueno, él ya ha ido. Sí, sí. El Duco ya fue yo creo. El Adio también ha ido. Milo J. Sí. También podría ser bueno. Sí, sí, sí. Tiraría también... Davy. Está muy fuerte ahora, además, ¿no? Sí. Davy sería Chimba también ahí. A Mico también. John Mico. Me estáis tirando nombres fuertes, ¿eh? Sí. A esa gente le llamas y no te responde, Manuel. Hombre, si llamas tú personalmente... Si llamas tú no te va a responder. ¿Alguna sugerencia más que tengáis? Incluso fuera de lo que sería vuestro estilo. Bisbal. ¿David Bisbal llegó a sonar mucho en Latinoamérica y EEUU? Sí. Lo valoramos poco, tío. Ese tío rompió muchísimo. Yo siento que de esa generación, tampoco sé si se me acaba alguno, pero yo siento que él y Sanz se la llevaron... Alejandro Sanz y David Bisbal. También es un buen fichaje, la verdad. Alejandro Sanz. Es que son leyendas. Sí, sí. Y a día de hoy sigan haciendo música nueva, ¿verdad? Sí. Vosotros en España tenéis mucho público, ¿no? Igual que los españoles tienen que ir a Latinoamérica, bueno, muchos artistas colombianos y argentinos aquí en España es de vuestros países más importantes, por así decirlo. La gente os pide que vengáis, entonces por eso también estáis haciendo ahora muchos viajes largos, ¿no? Sí, total. Hay que inventarse una máquina de teletransportación ya breve. Es que meter un México-España, España-Argentina, Argentina-Perú es… Es que los viajes de allá para acá son matadores, vaya, la verdad. Para empezar, a mí me da miedo volar. Y no me gusta volar y… Pero te da miedo de cuando estás en la cola estás jodido, ¿no? No, no, o sea, me da miedo lo que es, que en lo que yo me monto el avión, si dejo de mirar por la ventanilla, me estrello. Si los vuelos son tranquilos, pues hasta los puedo llegar a disfrutar, ¿sabes? Pero cuando empiezas a moverse… Pero como si me voy a un mínimo, yo ya estoy, que me das algo, ¿sabes? Cuando vuelo por una tormenta, yo a veces tengo el móvil preparado con la cámara para grabarme un vídeo de despedida, es que te lo juro, es que me das algo. Si es verdad que en España, al final, en verano, yo no sé, puede haber 50 festivales y ellos sí tienen que pegarse aquí todo el verano. Yo tengo la suerte que yo vivo aquí en España y… Manuel, en cambio, tiene que mudarse cuatro meses a España. Claro, que estás en un hotel los cuatro meses. Sí, sí. ¿Has notado que te conoce mucha gente en Latinoamérica? Pues, tío, la verdad que me sorprendí, pero mucho. No lo esperabas para tanto, ¿no? No, porque al final yo lo que te digo, yo puedo ver que allí hay números, me meto en el Spotify y veo estadísticas, pero yo… ¿Qué te digo yo? ¿Qué polla? Ya sabes que en Perú voy a ganar un anfiteatro. Pero yo qué sé. Yo veo que hay números, pero… ¿Y llenaste en Perú un anfiteatro? Sí, tío. Yo iba cojonado a todos los lados, la verdad, porque es lo que te digo. La primera vez que hice gira en España tampoco quería. Porque digo yo, pero ¿quién va a venir a Barcelona? Que yo sé que ganar. ¿Quién coño va a venir aquí a verme? Entonces, yo antes de los shows, digo, Dios mío, ¿qué va a pasar detrás del telón? Porque yo ni siquiera me asomo antes. Yo veo a la gente cuando ya salgo. Y claro, a lo mejor me dicen, está bien, pero me estarán diciendo que está bien para no rayarme o que está bien de verdad. Y luego, al final, siempre salía y había un montón de gente y me cantaban los temas y para mí es surrealista, la verdad. O sea… Hombre, que canten tus temas en Perú, siendo de Granada y llevando… Relativamente tampoco es fuerte. Claro, para mí era surrealista, la verdad. En plan, literalmente, yo mientras cantaba digo, ¿qué hago aquí? Ya. Yo no sé a cuántos kilómetros estoy de mi casa y esta gente parece… Parece España, ¿sabes? Para mí era surrealista, increíble, la verdad. Bueno, aprovechando que tenemos a Saiko de Granada y a Manuel de Colombia, vamos a intentar adivinar algunas de las expresiones más típicas de Granada y de Colombia. Tira tú, tira tú, tira tú. Una de mis favoritas es cipollo. ¿Cómo, cómo? Manuel, ¿tú sabes lo que es cipollo? Cipollo. Sí. ¿A qué te suena esa palabra, Manuel, si tú escuchas cipollo? Se utiliza como… Eso está cipollo. ¿O no es de esa manera? Eso es demasiada pista. Es cipollo, tío. Eso. No, la verdad, no, no, no… Tú lo escuchas y tú dirías que eres cipollo. Ok, una persona es cipollo… Sí. ¿Tú dirías que eres cipollo o no? No, no sé… Manuel, ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé qué cojones es cipollo. ¿Tú tampoco sabes qué es cipollo? O sea, cipollo es la policía, ¿no? Cipollo es como… Como un lila, ¿sabes? Ah, un lila, como un pringao. Sí. Ah, como un… ¿Cómo sería en Colombia? Un idiota, huevado, sí. Un hueón. Sí, algo así. Ah, no. Las policías… No, son los cipollos. No, 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 no. ¿Cómo? No, mira, no me lo puedo imaginar. ¿No? Los payos, los payos. Ah. Hostia, un lila, tío. Esa expresión psycho de hace años, ¿no? Es que, tío, un lila… A mí me gustan mucho las expresiones de padre. Es como que… Manuel, ¿sabes lo que es un lila? No. Es lo mismo que cipollo. Es que ahí tiro dos. Un lila. Claro, has tirado dos. ¿Eh? ¿Y tú, Manuel de Colombia? ¿Qué nos puedes decir para que intentemos adivinarlo? La mondá. La mondá. Sí. La mondá me suena como que es la hostia, ¿sabes? Sí. ¿O cómo sería la mondá? Sí. Hostia, es raro, ¿eh? Sí. Te lo has inventado, ¿no? No, no, es eso. Ah, es eso. Es que es bueno. Ah, es bueno. La mondá. Eso está la mondá. Pero eso es de… O sea, de la costa donde yo soy. Ah, eso es la mondá. Porque en Colombia… Si tú llegas a Colombia, no sé, al interior y tú le… Uy, eso está la mondá. Te van a preguntar quién te enseñó eso. No, no. Manuel, escúchame. Yo de Colombia sé mucha historia. Ok. Porque yo en Colombia sé que hay una gran división entre los paisas… Los rolos. Y los rolos. Los paisas tienen un acento incluso concreto, por así decirlo. Digamos que puede ser el más famoso de Colombia por las series. Y son los de Medellín. Sí. Y los rolos son los de Bogotá. Sí, la capital. ¿Y tú eres? De la costa. De Montería, se llama mi ciudad. Ah, o sea, tú estás… Soy del norte. Tú eres del norte. O sea, tú ni eres ni rolo ni paisa. No. Vale, vale, vale. ¿Has visto? Yo sé cositas de Colombia. ¿Sabías lo de los rolos? Sí, ¿no? No, pero ser rolo… O sea, suena de puta madre. Soy rolo. Yo creo que en Colombia se lleva más ser paisa incluso, te diría. O sea, paisa es lo que tú y yo conocemos como el colombiano que… Sí, sí. El acento guapo de Colombia. Los de Medellín… O sea, yo es que al final también conozco al Fercho y también estuve viviendo, entre como ellas con él, dos meses de gira. Tú entiendes la jerga paisa. Sí, al final ellos también como que hablan muy como ellos y al final a lo mejor están haciendo bromas y yo digo, yo no entiendo nada de lo que están diciendo. Pero eso con Fate, que fue que te llevó para su gira y ya está. Sí, en 2022 que yo saqué Polaris, pues ella me conoció y empezó a escuchar mi música. Entonces yo sin hablar nada con ellos, no sabía nada. Y claro, de repente me habla su manager. Yo en Granada a las cuatro de la mañana volviendo a mi casa para acostarme y me llama un más uno de Miami que digo, esto va en serio porque… Esto es que te roban la tarjeta, lo típico. Cuando tuve su número raro… Esto me ha escameado y bueno, en esa época como no me robaran 10 euros que tenía la tarjeta, pero vaya que… Entonces me pilló de sorpresa, en plan me dijo, mira que a Fercho le encanta tu música, te escuchas en secreto, en silencio, no te había dicho nada, para darte la sorpresa y que quiere que te vengas a Estados Unidos a abrir la gira. Y dije, bueno, vale, ¿cuándo? Y dice, pues empieza mañana la gira, así que vente cuando… Así que mañana. Y yo no tenía ni pasaporte, ni nada de nada. Yo qué voy a tener si no salió… ¿Entonces te han pasado sonido? Me fui para allá, o sea, yo ahí estaba que me iba a dar algo y yo siempre… He sido súper fan de Fercho desde hace un montón de tiempo, que me acuerdo que no lo escuchaba aquí casi nadie, a mí me gustaba mucho. Es verdad. Y claro, yo lo conocí ya en Washington y yo… Que para mí… Bueno, en Washington, es que te digo Washington como si te diga un albacete, pero es que me cago en la puta. Y fue increíble, la verdad. De hecho, Feit al principio escribía, ¿no? Sí. Era el que hacía las letras de muchos artistas. Y dijo, bueno, pues las voy a hacer yo, ¿no? Seiko, ¿tienes alguna expresión por ahí más de granada? A ver si te la pillamos. Pues… A ver, expresión… Te puedo decir, por ejemplo, pionono. ¿Pionono? Pionono es un postre. ¿O no? Sí, porque en Colombia también lo hiciste. Pero si eso es imposible que exista allí. O sea, sí… Vamos a entrar en problemas diplomáticos aquí, ¿eh? El pionono es también colombiano. Pues yo no sé dónde sea, pero allá… Y Manuel, ¿y la arepa? La arepa, no. Eso es colombiano. No, no, eso es de Andalucía que… Sí, pero… No, no, no. Eso es colombiano. Pero claro, ahí hay mucho beef con los peruanos. Y con Venezuela. Y no, con los venezolanos. Sí, pero es que al fin y al cabo era un mismo país. Claro, era de la Gran Colombia, ¿no? Antiguamente. En todo Brasil ellos tienen el pan de queso. En Colombia existe el pan de bono, el pan de queso también. Claro, pero para un colombiano la arepa es colombiana siempre, ¿no? Es que son diferentes. Yo una vez he hablado del tema y los venezolanos se ponen… Uff, tía… No, todo bien con los venezolanos que van a haber, pero la arepa es colombiana. No, no, yo vivo aquí con un venezolano, de hecho, o sea que todo bien, todo bien con él. Todo bien. Manuel, ¿alguna expresión colombiana que te podamos intentar adivinar? ¿Pri? ¿Pri? Sí. Pero ¿Pri en plan? ¿Pri? ¿O Pri? Pri es como… Bro. Ah, como primo. Tal cosa. Primo. Aquí se… Es que primo también se dice. Primo, ¿bien o no? ¿Cómo estás? Aquí en España se decía primo ese. Ahora se ha perdido un poco el primo. Es que allí tenemos el illo. El illo y ahora mucho bro también se dice. Yo, por ejemplo, nunca lo he utilizado. Yo siempre he sido de tío… Muchos en Latinoamérica siempre me vacinan con lo de tío. Les hacen mucha gracia los cabrones. Sí, sí, sí. Dicen todo el rato… Estás todo el día diciendo tío… Y tú, cabrón, dices wey. Suena meme de España, la verdad. Siempre que estás allí… Hostia, tío, joder. Hostia, tío, joder. El hostia también. Hostia, tío. Puede decir gilipollas. O me la pela. Es que todas esas cosas son muy… Cuando alguien de Latinoamérica nos imita, Saiko, tú escuchas a Duki y siempre hace… Hostia, tío. ¿Qué pasa? Es como si yo digo… ¿Qué pasa, wey? Ya. Sabes, que ellos estarán hasta los cojones y ni siquiera hablan así. Los mexicanos, ¿sabes? Pero deben estar hasta los cojones del que pasa ahora. Es lo que tenemos que pagar. Cada uno tiene su frase estrella de imitación. Oye, para cerrar el vídeo, Saiko y Manuel Turizo, ¿cuál es vuestra mayor un popular opinion sobre la música en general? Algo que nunca hayáis dicho, que hayáis dicho poco, pero que verdaderamente pensáis. Saiko, ¿qué damos por ti? Le cedo a A es que viene de otro país y ya hemos dicho cosas de Colombia y creo que se vienta el caso. Siento que uno pelea mucho en el hecho de que obviamente esto es un negocio, no solamente arte. Y es como poderte dividir entre lo que artísticamente tú quisieras hacer y lo que es un compromiso. Hay gente atrás tuyo que agarrea. Tiene que funcionar. Son situaciones que uno no habla. Tengo mucha música que en realidad creo que nunca saldría, pero porque la hago porque a mí me gusta. Y otras que sí, las hago también porque me gustan, pero es más como que pensar, ok, esto es más para que la gente lo escuche. Pero hay otras que son más como que yo lo escucho. No sé si quizás algún día como que yo lo saque. Entonces tienes que compensar un poco Saiko para ti. ¿Cuál es tu mayor popular opinión? A ver, pues yo te hablo más bien de lo que conozco que es España y al final es como que yo siento que aquí la gente está predispuesta a odiarte más que a apoyarte porque todos los artistas que salimos, por ejemplo, yo me acuerdo del Quevedo cuando salió. Quevedo era la hostia, no sé qué, tal. Se empieza a pegar. Quevedo una mierda, quevedo no sé qué. Y al final es como que a la que te empiezas a pegar la gente te coge odio. Y sobre todo aquí en España, que lo veo que es como un país de puta madre para música y todo, pero a veces se mancha un poco por la toxicidad que hay aquí. Sí, pero a la gente es verdad que le gusta mucho descubrir artistas que tengan pocas visitas y pocas views, lo sienten como muy suyo. Y cuando salen como al mainstream sienten que han perdido un poco ese valor con el artista que era muy poco conocido. Como que les da rabia que ahora todo el mundo lo escuche. Por eso aquí en España, Manuel, el rollo de a lo mejor ir más de frontear, ir de chulo y tal, aquí es más difícil. El Latam como que pega más, pero aquí si fuéramos de sobrados, nos caen palos. Saiko, mucha suerte con el álbum que sale dentro de muy poquito. Manuel, suerte también aquí con tu gira por España. Estás tres o cuatro meses por España, así que ojalá vernos pronto. ¿Queréis decir algo allá a la gente de YouTube? Bueno, esto va a ser raro porque yo veo casi todos los vídeos, entonces ahora de repente estoy aquí. Pero nada, un saludo a todo el mundo y que nos vemos pronto por ahí. Se me cuidan. Saluditos para toda la gente que está ahí conectada, toda la comunidad. Mi querido amigo Ibai. Gente, un abrazo a todos. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Chao.